Hey que más amigos soy Carlos Rodríguez y bienvenidos otra vez a mi canal Bueno esta vez nos vamos con una banda de España de metalcore, post hardcore o bueno una mezcla de ambos y una banda que realmente me llegó a cautivar por su estilo y toda esa vaina y sin más preámbulos nos vamos con Fallen Up Down y su canción Ashlight, vamos a ver que pasa Un buen inicio se acaba de arreglar no ¡Atención! ¡Va! ¡Va! ¡No se puede dar como se probó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!